¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más que likes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! O sea... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, eso es nada ¡Suscríbete al canal! Abra metal resistance, número dos, es... ¡Decrease la��paper self-damage! ¡Nada!! télé�� vaccinated Oh, sí, sí Sí Ah, bien Shall we advance Pero si no viste ninguna serie Nada, así como que digas Esto es excelente para comentar a los Chavos de Super Opigaming Sí, una serie ¿Qué serie? Gravity Falls Es muy buena Ya acabó, ¿no? Sí, bueno, no sé Yo apenas voy a la segunda temporada La acabo de terminar ¿Y luego? ¿Y qué? ¿Qué cuesta? Pues está chida Es como de un pueblillo por ahí O que pasan cosas para la mala Ahí venía, hombre Sí, ahí venía Sí, muy buena recomendación Recomendada Es animada, pero no hay pedo Es porque es para niños, ¿no? Sí Pero esas series para niños Que realmente no son para niños Sí No tiene que chica Pero no es como absurda Estilo otras series No, super guau, güey El joven Ah, es que necesitas usar el arma, güey No, inventé Oh, bueno, perdóname, Omar ¿No lo leíste? Sí, pero creí que era nada más como una descripción Genética Ajá, ajá Que no realmente no dependía de su uso What can I tell you, boy? Ah, este desgraciado Si no me pinche Que ahora me llegó más rápido I hate these motherfuckers Eso es no tener honor Sí Sí Pues sí, son demonios Exactamente Pues como que ¿Qué quieres aquí, Mila? Llevas media hora ahí parada En medio de los tres Que me rasen la cabeza ¿Sabes que es la chula? Y que es que es la chula Ay, a Mila Ay, a Mila Es un Ay, es un bebé Ay, chiquitito No, hazle la hora Dale Dale Se ven en shamboy A tener que ir por eso No, ves que No lo sé Solo si es ítem Y tienes que regresar por él Pero si ya agarraste No lo sé Pero aquí está Una caja con cosas Gravity Falls ¿Está en Neto, Felix, Uro? Sí Solamente hay dos temporadas Raro Las dos que vi Las dos que vi Raro, Pinchy Netflix Esto es chido, güey Esto es entretenido Ah, cabrón Me gusta Me agrada cuando vuelo Es que ya tiene brazo No me puedo agarrar Me gusta cuando vuelo A la derecha Cuando golpeo Buen glitch, Achir Tú, parece Call of Duty Pegas y es como Pero sí, sales como 50 metros Salías Ay, la chiquita La chiquita Me gusta Que le asome Todo el mundo Es una animada Es correcta Y está rateada Solo está gordita ¿Qué tal la nueva doggy, Rob? ¿Cómo va? ¿La nueva qué? Doggy ¿Doggy? Ah, la... Doggy Doggy Está bien apestosa ¿Sí? Sí Dale bañado Hay que bañarla, Rob No, ya la bañé dos veces ¿Meta? Sí Pero va vea mucho Entonces Se va va a golpear Y se va a vea toda Lávele los... Lávele los llentillos Dale esas madresillas Que son como dulces Para que el slavo no tiene Carnapas Sí, pero hay unas Que son más como especiales Alento Una sementita, ¿no? Una sementita Exacto No te joder Ay Dios lo tenga De su terna gloria Ay Ay Ay, perdón Creí que todavía Llegaba No, ya no los quiero No los quiero Está guapo Ya estamos tanto aquí Te deja obtener buena distancia Traca, 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 traca Ya acabaron ¿No está el sonso del escudo? Tranquilo Ahí viene, ahí viene Cuidado, Ignacio ¿Sabes qué? Que no, casi aguanta Pero por qué cambia Por qué cambia de color El escudo si no Si realmente no Granado, Daniel Lanzando granado No puedo hacerlo nada Y aparte está en la peor locación Porque está en un mudre de pasillo Pues sí Pero no me da color el escudo Si nunca se destruye Pues no No tiene sentido eso Nada más absorbe mucho y ya Y se vuelve rojo nada más Para indicarte Ya sorbí todo Tu desmadre Sí, y todo puede absorber más Y todo puede absorber infinitamente Ya nada más que no tengo Más gana de color No, sigue disparándome Nice Oh, bueno, eso puede ser Eso puede ser que Haga confiar al enemigo Que su escudo va a destruirse Porque está cambiando el color Yo lo aplicaría En un escudo invencible Oh, está cambiando el color Ya se le va a romper No, invencil Todo eso ¿Por qué de hecho Pasaba eso en Halo, no? Ah, en Halo sí se rompían Pero sí cambiaban de color Antes de romperse Ah, sí Ah, míralos Eran los mañosos Pero sí Sí, ellos le han aventado Un par de escudos Quién sabe por qué Pero sí Yo solamente Yo de hecho Realmente no he visto Que Güey, es demasiado Preciso ese replay Pues sí, debe ser Es el Doomguy Siquiera tiene Foki ¿Cómo se llama? Mira Te mataste a mí Dijiste que no iba a ser útil La El arma Estaba muy cerca de todo Y era una perda La runa Que no era suficientemente estúpida Ay, qué desesperanza Eh, lo sentí más lejos Que estaba más lejos todavía Y que iba a explotar al contacto Y ya me di cuenta Que sí es como También como un arma de Heilo La que se clava y Las Needles Las Needles Ajá Scarletaru Needle What? No, nunca viste Sí, sí Sencillas Ay, qué desesperanza Sí, pero no en inglés Ay, en Japón, Japón Sí, yo sé que la serie está ¿Por qué es eso? La Aguja Escarlata de Aguja Escarlata ¿Cómo vamos a llamar? Scorpio Eso suena como Vamos a cambiar la estatua Estoy harto de tener que acercarme ¿Tener que acercarme? ¿Puedo ser útil la escopeta? Shed, adiós ¿Qué hiciste? Fue el barril ¿Puedo nada? ¿Hola? Venga ¿Puedo ser útil la escopeta? ¿Qué? 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 Se fue de una ardilla Pinche puta Me has hecho repetir este escenario más de 5S Ay, se desmayó Chiqui, 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 chiqui Ya, ya activé todo Soy un hacker Nivel Pro Master Nivel... Nivel Niño Rata No sé qué era No hay algo amarillo Antes de... Antes de liberar al infierno mismo What's this? What's this? Skull no es cierto Es un... Es haste ¿Qué es eso? Te vas a ir mucho más rápido Make haste Como... ¿Qué te pasa, Roberto? Ya se mareé ¿Te mareaste? ¿En serio? ¿Qué te mareas? Wow Dice que me estén jugando yo Hemos perdido a... Cabrón A Roberto, güey Estás fucking hilarious, man Lo hemos perdido totalmente, chiqui Pum Denle un like a Roberto por marearse Denle un like a este pobre hombre ¿Qué vino? Muy cerca de la pantalla ¿Me está llorando Roberto? ¿Qué pedo? Tal vez Estoy intentando concentrarme en un punto Pero todo se mueve tan rápido Cuando se da cama voladora Deja de poner un pie en el suelo, güey Yo tengo los dos Estuvo muy bueno Tocando acá el... Como desesperador Alguien ayúdenos, por favor Alguien ayude a Rob Denle ese remedio casero Adiós de nuestro Ay, cabrón Es un elevador Charrón Sí, esa mejor quédate un poco más lejano ¿Todo bien, Rob? ¿Ya? Sí, sí ¿Hace el sonido de Aspen solamente así? A ver Downloading ¿Bajar algo? Automap Ah, pues el mapa ya Automap Automac Unas McDonald's Ah, vamos a comer McDonald's hoy Adiós Adiós, Daniel, moriste ¿Por qué puedo? Hasta yo sabía que te vas a morir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ve el escenario ¿Qué ve? Como cositas eléctricas Pero no era muy explícito ¡Nos vemos en el siguiente episodio! Creo que sí me diplicaran mi checkpoint Sí, espero no repetir la escena Espero no buscaría ¡Nos vemos en el siguiente! Bye